No hace las cosas por premios, ¿no? Siempre terminan siendo así como un estímulo al trabajo, a seguir y demás. Pero particularmente este premio, digamos, me propone gente de la Federación de Celiacos de Tucumán a esta organización, bueno, el Comité Evaluador, que es una entidad, una federación de todo el mundo, evaluó el currículum y bueno, luego me invitaron a participar de esta cumbre y bueno, me habían avisado que era merecedora de esta distinción y de algo mucho más importante que tiene que ver con esta bandera. Ayer hemos, bueno, luego de esta premiación, nos hacen portadores de la paz, ¿no? De la bandera de la paz, con lo cual nuestra misión durante todo este 2019 es propiciar acciones por la paz. Y justamente pensaba cuál era la misión de esto, ¿no? Además de creer que no solamente la paz es no conflictos o no guerras, sino todo lo que tiene que ver con el bienestar, la salud, la mejor calidad de vida de las personas. Y creo que desde ese punto nosotros podemos o trabajamos para aportarlo, ojalá lo logremos, pero ese es nuestro fin, que las personas gocen de pleno derecho a la salud, a la alimentación, al soñar con una mejor calidad de vida, a ser conciliadores, a ser tolerantes con otras personas. Y particularmente esta fue una cumbre de mujeres muy importante y muy emotiva. Hubo organizaciones civiles, no sé, contra la violencia de la mujer, en favor de la adopción, testimonios de las mujeres trans, testimonios muy, muy ricos. Y digo, ¿cuánto tenemos que hacer todavía? Y ser generosos, tolerantes y darle sentido a nuestra vida, honrar la vida. Gracias.